Bienvenidos a las historias del barrio, pero ahorita me topo con una nueva imagen de Beto. ¿Qué pedo contigo, Beto? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, mi compa? Yo, ¿por qué de chalinazo? No, te lo digo, ¿qué fue lo que me pasó el día de hoy? Por venir más rápido a la sección, me corretearon los perros, compa. Y la verdad, como estoy medio calvo, pues sí me abrió un poquito la cabeza. Y ahí pasé con don... con don Venustiano. Y ahí me dice, no, pues ponte esta, mijo, porque se te ve mucho la cortada. Ah, para disimular. Para disimular la rajada que traigo. Y aparte de eso, irá... Y me alcancé a cambiarme, compa. Y la camisa la traigo bien de barrio. Ahora sí que estamos volviendo a la época de los noventas. Cuando comprabas en la tienda departamental de esas playas, como que las arrugabas. Como que las sacabas así, compa, de la lavadora. Y así me la traje. Mira, hoy traemos el... El look. El look. El look de los noventas. Y pues brindando con agüita, mi Diego. Porque... Tuvo cabrón a la corretiza el día de hoy. Y de los noventas, porque vamos a hablar... Y supongo que fuiste a los lunches ahorita. Claro. De allá vienes. La historia de... De la famosísima Doña Celsa. Compa Diego, ¿así tú te tocó probar esos lunches ahí con Doña Celsa? Pues, a mí son favoritos. Imagínate desde niño probar ese sabor. Y pasan los años y quieres conseguir ese sabor fuera de aquí del barrio y no lo hayas. La verdad no. Ahorita hay uno más o menos parecido, así que aguantas, le decimos... Son los lunches del Gallego allá para Belisario. Ah, ya te tocó. Sí, delicioso los del Gallego. Y del barrio y baratos, ¿eh? Y baratos. Baratos. Y buenos también. Yo creo que ya los da más baratos que Doña Celsa ahorita. Bueno, fíjate que a la gente que nos ve, vas a decir, ¿y quién es Doña Celsa? ¿Y cómo sale el Gallego a la plática también? Vamos a platicar un poquito. Contextualizándola. Vamos a hacer simplificada quién es Doña Celsa. Bueno, pues cuando cayó aquí al barrio, mi compa Diego, pues tenía seis años, caí aquí al barrio. Y la señora, es como si hubieras una fotografía. La señora, compa, la misma cara, las mismas arrugas, los mismos lentes. Ah, yo lento. Pues casi siempre, la misma ropa, pues no me acuerdo, la verdad. Es una foto, sí, es cierto. Pues te iba a hacer una fotografía. La señora quedó inmortalizada, compa, en el tiempo. ¿Cuántos años tendría? No sabemos. Cuando yo caí en el barrio. No se sabe, o sí. Es algo en mi mente. Este, pues yo a la señora siempre la vi igual. Entramos a la primaria. Y de esas veces que mi mamá no tenía chance de echarme el lonche. Y pues ahí con la famosísima Doña Celsa, el famosísimo lonche. Buenos y baratos, ¿verdad? Que hasta la fecha me va a dar el tiempo. Pidiera probarlo nuevamente, que tengo tiempo que no los he probado. Pero todavía tengo en el paladar. El sabor. El sabor de una crema tan exquisita. Ese, ese virotito, compa, que lo agarrabas. Así era, hasta se me antoja, la verdad. Lo apachurrabas doradito, que hasta crujía. Con, si te tocaba suerte, compa, te tocaba la rebanada completa de jamón. Ah, sí. Que peleas la suerte. Ese era como el jamón cuadrado lar del rectangular, ¿verdad? Del grande. Pues, yo siento que sí, compa, el rectangular. Y le cortaba la doña. Corte. Pero era un corte exacto, que ni un cirujano se lo avienta, compa. No te das cuenta, ¿verdad? Así, compa, el culo ras. Y, si bien te tocaba, dos, tres chiles jalapeños, tres rebanadas de jamón y la cebolla, más o menos, te la ponían. Esos famosísimos lonches. Y aparte, algo bien interesante, compa Diego, también hay de esos lonches. Oye, cuando estábamos morros, no había de pierna nada, ¿o sí? Porque ahorita ya hay de pierna y de jamón. Pero antes era puro jamón, ¿no? Con los años empezó a hacer lonches de pierna, compa. Calientitos, ¿verdad? Calientitos, deliciosos. Que te lo ponía con la servilleta. Ajá. Y la bronca era que a veces teníamos 30 minutos de recreo. Ah, sí. Que te aventabas más, compa, quedándole. Se pegaba, ¿verdad? Y quedándole la servilleta, que más en lo que te lo comías. ¿Sabes? A mí cómo me latía que se acercaba, me mandaba a su hija, nos acercamos en el recreo, ¿no? Pero el pedo era que te alcanzaras. Y se acercaba, ¿y cuántos, no? Pues tantos, y ya. Y se iba corriendo y se los traía para acá. Pero así se tardaba porque no los tenía en vivo. Ahorita todavía encargamos de esos. Y se me hacen más buenos de jamón que de pierna. Fíjate que con el tiempo, voy a adelantar un poquito a la actualidad. Con el tiempo, ni qué lonches gourmet. Ah, no, no. Ni qué lonches, no sé, no sé, cómo te lo puedo decir. Pues gourmet es la palabra correcta. O bistro, no sé qué palabra decirte. Pero sí, esos lonches, el clásico virote de barrio. Ir a surtir al tianguis, la verdura. La crema se desconoce, la procedencia, de donde sea, porque es una crema deliciosa, la verdad. Porque no la venden ni con Rambo, ni con Marta, ni con Manolo. No. ¿De dónde será? Ni del mercado, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo, yo quiero pensar, porque ahí te va otra historia pequeña. De su esposo, Don Freddy Kruger. Que el señor, pues ya, pues descanse, Don Freddy Kruger. Hermoso también. Hermoso en el barrio también. El señor es el que iba a traer los insumos. Ah, ya. Y él trae los insumos. Pues ahora sí que ibas por la calle, pues el señor pasaba, te daba miedo, porque tal cual. Sí, trae su gorrito, ¿eh? Su gorrito, su gorrito. Su gorrito, los lentes, su siempre bien vestido, el señor Catrín, pues, de antes, gente de antes. Arreglado, ¿eh? Perdón, el señor arregladísimo. La señora, la ves igualito. Y casi siempre traía, compa, los famosos camisones blancos. Ah, sí, sí. El camisón blanco. Y como con calentones, ¿no? Calentones. Sí. De sus, bueno. ¿Pantumplas serían? Cholitas o pantumplas. Sí, sí. Y siempre traía a la señora, pues, bien, pues, arreglada. Siempre con su chaleco. Es de este, como de punto de cruz que le llaman. Sí, sí. La señora, si el lambudo no lo pierde. El camisón chido, que se vea bien la doña. Y a nosotros nos tocó la original Doña Celsa, porque vamos a resaltar ahorita que los morros de hoy dicen, voy a ir con Doña Celsa. O sea, y es el mismo negocio, es el mismo todo, pero ahora es la hija. Los morros piensan que ella es Doña Celsa. Así es. Desciframe ese enigma, ¿qué onda ahí? ¿Por qué? Ahí te vas a mirar. Normalmente, el puesto Doña Celsa, también hay que decir a la gente, a lo mejor piensa que es un local grande, ¿no? Es un local pequeño, está a un costado de una escuela, que con el tiempo, pues sigue siendo el mismo local. A lo mejor sí le pinta la fachada. No, se arreglaron, porque antes se les sacaban, ¿no? Como que sacaban poquito. Sacaban poquito, compa. Yo creo que es más grande, ¿da? Ella como tipo un local pequeño, donde no hay consumo a las personas. Es puro, pide y pasa por él, como dicen. Y hasta la fecha, pues, el apodo de la señora se le quedó, porque también sus dos hijas trabajaban con ella. Que ella era, pues, la cabeza del negocio. ¿Eran muchachas, eran? Eran, sí, eran jóvenes. Y, por cierto, guapas. Ah, me acuerdo. Eran muy guapas. ¿Cómo le gustaba? Creo que su nieta, que se llama Lady. Ah, sí, guapa. La muchacha también. Ah, bien emocionado con ella. Muy guapa, sí. Su nieta. Y, como dices tú, vamos a descifrar el hilo negro. Ok. Como toda la gente de nuestra edad, pues, siempre la Doña Celsa, Doña Celsa, pues, era la señora mayor. Ajá. Las nuevas generaciones se fueron, se criaron con el lema Doña Celsa, pero como siempre vean. Como una marca, ¿verdad? Una marca, sí, como una marca reconocida. Que con el tiempo, pues, su hija, la más joven, ella, pues, desertó de ahí. Y siempre quedó su hija la delgadita, que es la que hasta la fecha, ahorita, pues, la escuela ya cambió. Ya no son los barrotes, ya es un portón. Que ya no sé, hay como sea el mecanismo de venta a las nuevas generaciones, pero esa lonchería, compa, pues, de antaño y los lonches, pues, no dejan de pasar de moda. Ay, bueno. Y la gente se queda con la idea de que la hija de ahorita es Doña Celsa, pero Doña Celsa ya ni siquiera figura en el negocio. ¿Qué tendrá? Unos 10 años que ya no está, ¿o qué? Aproximadamente 10 años, fíjate. Porque, fíjate, todavía en el 2012 o 13 estaban construyendo una casa que hará vuelta y estaba el terreno con un, era como una casa pequeña, pero el terrenote. Ah, sí. Y vino la señora a mostrármela porque yo se la iba a rentar, Doña Celsa. Y para ese tiempo ya no despachaba. Entonces, no, ya tienes rato, entonces. Ay. Ya no, y vino normal, abrí la puerta a verla hasta tanto, y me acuerdo que sí ya estaba como ya en retirada del negocio. Pero es bien fabulosa, imagínate cuántas generaciones no ha alimentado. Pues sácale cuentas, compa, como dicen, cada año la, la juventud, pues se van graduando de las, de las primarias. Pues sácale cuentas, yo creo que ahorita van unas 20 generaciones. No, fácil. Y tiempo atrás, no, no, no se ha investigado la procedencia de cuánto tiempo atrás tenga ella vendiendo lonches. No sabemos qué había. No sabemos antes de nosotros. Sí, a lo mejor, cuando tenía a lo mejor unos 20, 23 años, empezó con el negocio, no se sabe. Sí, es un dilema. Es un dilema. Estos se los vamos a dejar así en dilema. Sí, esa, esa información no la tenemos. Ahí quedamos pendientes con esa historia. Esa historia de cuánto, de trayectoria tiene los famosísimos lonches de Doña Celsa. Deliciosos, que la verdad, compa, yo siento que, pues saliendo de aquí de la cápsula, vamos a ir por un lonche. A recordar aquellos tiempos. Por cierto, compa, algo bien interesante, también ya platicando en el tema gastronómico. También ver si ya le ponen más jamón. No, están igual. Si ya no reniegan porque le pidas más chile, porque era siempre la bronca, compa. No, está igual todo, eso sí está igual. Igualito entonces. Igualito. La gente que ya sabe, pues vaya a visitarlo y compruébelo. Un compa también, él era fan de comprar ahí siempre. Yo estaba en segundo de primaria, él estaba como en quinto o sexto, recuerdo. Y de esos compas que son bien comelones. Y pues echaba de él su lonche. Era un gordo. Un gordote, echaba su lonche. El vato hasta que una vez le pegó una diarrea, compa, marca, llorarás. Esa vez, compa, que te agarras así como que de los ladrillos del baño, compa. Que te duele todo, compa. Como que te sacudió Dios ese día. Y le puso, no, yo no voy a comer lonche, mi compa. Y antes, me acuerdo que notaban el rollo las maestras. Ibas al locker. Al baño, ¿no? Te daban tu rollo, tus tres, cuatro pedazos y que te vaya bien. Y me pidió el paro que le trajera más rollo. ¿Y por qué, güey? ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Es que era la panza bien pesada. Ah, se puso mal, loco. El vato se puso malo. Después digo que le pegaba unos arañazos al ladrillo de atrás. Y me acuerdo que hasta la fecha, los barrotes o las cabinas donde vas al baño, pues son metálicas. El compa le ponía unos madrazazos. ¡Ya no vuelvo a comer lonche del muere, muere! Y yo, ¿qué es la lonche del muere, muere, compa? Porque yo dije, a lo mejor es otra persona. No, aquí es de doña Celsa, el muere, muere. No, ya me arden las tripas y me duele mi gacho. Y yo, pues es que era, pues compa, pues no quieres cambiarle. Que le eres fiel a la roya. O de la casa, ¿verdad? A los de la casita. Y no. Ahí se le quedó. Casi me llevaba, ¿verdad? De la casa. Fíjate que yo era de comer más casero, compa. Yo me acuerdo que a veces mi mamá me echaba mi lonchecito de frijoles. Que a veces me tocaba ponerle, pues chilito. Yo siempre me gustaba el picante. Bueno, así otra cosa, por no orgullarme. Pero siempre yo era de ponerle picante. O los famosísimos. Mi mamá me echaba mi lonche de frijolitos con chilito de árbol, compa. Con quesito. O a veces el lonchecito de aguacate. Que a veces me tocaba cambalacharlo con otros compas. Que estaban hartos del de pierna. O se hartaban del lonche de huevo. Ese yo lo cambalachaba. Por el de Doña Selsa. Por Doña Selsa a veces. Ah, si está madurcita, bueno. Sí, pues que Doña Selsa. ¿Está conveniada? Sí. Como dices de morro, pues a ver si no le pierdo esta vez. No, ¿de qué traes? No, pues traigo de frijoles. Pues a veces yo me hartaba con palaneta. De frijoles o de huevo que mi mamá me echaba ahí. Me lo echaba mixeado a veces. De Doña Selsa, pues cómpralo. Y ya en ese rato se hace el trueque. Ahí te va tu lonche por el mío. Y no, pues yo sentía la gloria porque no estaba acostumbrado a comer tanto ese tipo de comida. De afuera, ¿verdad? De afuera de la casa, compa. Siendo honestos. Y aparte, pues también agradecerle a Doña Selsa porque marcó nuestra historia. Marcó nuestra niñez con buenos recuerdos, compa, la verdad. Bueno, y Diego, ¿algo más que quieras agregar a la historia? La historia. Señores, no se pierdan los capítulos. Saluda a toda la gente que nos sigue, que nos comparte, que nos ve. Igual, también invitarlos a que nos dejen en comentarios la historia que quieren que contemos. Y aquí le metemos, pues, más sazón a estos señores de las historias del barrio, desde el cuarto piso en el sector Libertad de Guadalajara. Ahí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!